Hola a todos, Alex al habla. Estamos aquí en la noche del 18 de noviembre de 2011 y ya está disponible por primera vez en dos años la versión final de Minecraft. Como veis ya no pone Minecraft beta 1.8 ni Minecraft beta 1.9 pre-release, nada de eso. Minecraft 1.0.0. Hemos esperado esto muchos, como yo, dos años desde que lo compramos o un año y pico. Y bueno, novedades, las que os he ido comentando en los vídeos de las pre-releases. Mañana, a partir de mañana, empezaré a hacer toda una serie de vídeos volviendo a explicar todas las novedades ya en su versión final de forma detallada. Por fin, lo que hemos esperado, esto es solo el vídeo de anuncio para todos los que no lo sepáis. Podéis ir a vuestro launcher de Minecraft y al entrar se os actualizará automáticamente a Minecraft 1.0.0. A partir de mañana, como siempre, vídeos de todas las novedades. Así que, nada más por mi parte. Hasta mañana y estad atentos.